Continúa la pesadilla para esta madre de familia por una presunta negligencia médica en el hospital Víctor Lazarte Chegaray. Ella asegura que su menor hijo de 9 años quedó con secuelas luego de las intervenciones realizadas. El pequeño padece de constantes dolores de cabeza, náuseas y hormigueos en las piernas. Debido a ello necesita llevar terapias cuanto antes. Pero según indicó los médicos de dicho nosocomio, hasta el momento no lo atienden en esta área. Mi niño ahorita lo que está dando es su rehabilitación, lo cual el 15 de julio se le dio el alta, porque él se podía infectar con una bacteria o algo. Le dan el alta, pero en el alta hay una hoja donde dice terapia, que tiene que pasar por el gastro, que tiene que pasar por neurología. Entonces yo tengo que ir a esperar prácticamente las citas que me están mandando hasta el 24 de agosto. Recién el 24 de agosto mi niño va a ser evaluado por el médico de rehabilitación, el 24 de agosto. Mi niño tiene adormecimiento de pierna, hormigueo, le duele el estómago, le arde la garganta, tiene dolores intensos de cabeza. Entonces yo le he pasado el día 27 de julio, lo vengo pasando por emergencia. ¿Y qué me dan? Los gastos cada día son más elevados y la familia tiene que hacerse cargo del 90% de todo, pues no reciben respaldo del hospital. Lamentablemente la señora Rosmari tuvo que dejar su trabajo para dedicarse a su pequeño, quien pasa todo el tiempo postrado en cama. Yo tengo un bebé de dos años que también tengo que asistir. Yo no puedo pulpo, no puedo volverme más. Si ahora esta negligencia le pasó a mi niño, a otro niño le puede suceder y nadie estamos libre en esta vida. Nadie estamos libre. Entonces yo pido que por favor también se manifieste lo que es el colegio de médicos de aquí de la libertad. O sea, ellos médicos, la doctora Davila Floresnelli, el doctor Rubén Ibáñez, la anestesióloga, siguen trabajando normal, perfecto. ¿Y mi niño qué? El tío del pequeño José María lamenta la situación que vienen atravesando e hizo un llamado a las autoridades para que este caso no quede impune. Es un niño, estamos pidiendo que él llegue sano de mi sobrino, humanamente, a usted del colegio médico de acá de Trujillo. Pronuncie ese señor. Es un niño, una vida humana que le puede pasar a su hijo como padre, como tío, como persona humanamente, si tiene corazón. Hasta ahorita no hay nada. Mi hermana con mi cuñado están haciendo los gastos. Mi hermana ya no ha dejado de trabajar. Que por favor nos apoye en ese sentido. Están haciendo, las recetas están ahí por particular que se está llevando para llevarlo a emergencia. El taxi de vuelta, que no se puede ir en un colectivo. Recordemos que el menor ingresó a este nosocomio por una cauterización en la nariz, pero finalmente resultó con graves quemaduras que lo tuvieron internado por varias semanas.